Venezuela es Venezuela, estamos acá en el terminal de San Cristóbal, Estado Táchira. Estamos dando información clave a todos nuestros seguidores, a todos nuestros usuarios, que desde el terminal de San Cristóbal usted puede viajar tranquilamente. Full seguridad, tanto en la entrada como en la salida. Guanares, Guanares, por tan solo 30 dólares, desde acá sales a Guanare. Riega la voz, que estos son los precios que se riegan acá en el terminal. O sea, lo que es directamente desde el terminal para ustedes la información. Venga a Venezuela apoyando a los transportistas. Usted viene por acá con su familia y viaja tranquilamente desde el terminal. Así que muy pendiente, si usted agarra el carro por fuera, señores, es complicada la situación porque desde acá usted sale con toda la seguridad y, por supuesto, viaja desde el terminal a terminal. En cada Venezuela, llevando la información en exclusiva desde acá, desde el terminal de San Cristóbal. ¡Méxito y bendiciones!